El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal inició este lunes la ejecución de la Estrategia IFAN Infinito, Cantones Resilientes e Innovadores. Esta iniciativa une a los gobiernos locales del país con las tendencias globales en ciudades inteligentes, innovación y transformación tecnológica para diseñar proyectos de alto impacto territorial. La estrategia iniciará su fase de ejecución durante el segundo semestre de este 2023 en diferentes cantones y en la lista aparece en Buenos Aires y Pérez Celedón de la Zona Sur. La propuesta de IFAN es integral, no solo en la generación de capacidades a través de la capacitación en temas como transformación digital, territorios inteligentes o turismo inteligente, sino también en la asistencia técnica y el acompañamiento a los gobiernos locales en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, gestión de la innovación territorial, promoción de iniciativas de economía circular, financiamiento de proyectos verdes, planificación urbana y ordenamiento territorial, movilidad no motorizada y el diseño de soluciones tecnológicas específicas para las municipalidades. Con una inversión de 165 millones de colones, el proyecto dará inicio a su fase de ejecución el 26 de junio de este 2023. Consiste en un diagnóstico integral de las capacidades y necesidades de cada cantón, de tal manera que, a través de la capacitación, la planificación estratégica y la analítica de datos, se pueda establecer el nivel de madurez de su capacidad de desarrollar espacios inteligentes y proponer soluciones innovadoras.